En entrevista con Luis Hernández, ex tiburón rojo, Luis, bienvenido a Veracruz, ya listo por un partido de misión, ¿sabes recordar qué fue siempre? Sí, 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 gracias, bueno, pues bueno, muy contento siempre estar aquí en Veracruz, obviamente en mi casa, soy de Poza Rica, y bueno, compartir con muchos amigos, experiencias y volver a encontrar, es algo muy chido, ¿no? Tu época importante con Veracruz, un semestre interesante, llegaste a semifinales, marcaste goles importantes contra Santos y más contra Flanthe, en Liguilla, muchos recuerdos, ¿no? Sí, recuerdos maravillosos, más allá de los partidos y los goles, te lo vuelvo a repetir, la calidad de compañeros que tuve, y los sigo teniendo a nivel nacional y obviamente internacional, y eso es lo mejor que te queda como jugador. La gente te recuerda por esa entrega, por esa garra, además de la selección mexicana, por el paso con Veracruz. Sí, ahí yo creo que hicimos buenas cuentas, hicimos buenas cuentas con el equipo, y obviamente identificados con todos los paisajes, ¿no? Nadie dice que nadie propieta de su tierra, pero bueno, aún así me sentí muy cómodo, muy a gusto, y obviamente dejé muchas cosas aquí en Veracruz. ¿Qué es lo que más destaca de esa época con Veracruz? La unidad, la unidad, el compañerismo, la entrega de todos los muchachos, y eso fue maravilloso. ¿Te íbamos a ver con Matute, con el Arche, con Raúl? Sí, no, no, me llevo toda madre con ellos, es una alegría, acabo de llegar ahorita, llegué, es más, me llegué en la mañanita, me fui a cascarear con unos cuates, y ya en la noche a conducir con los... Uno puede estar retirado, pero sigue tirando la casca, uno es en la polilla. Seguimos tirando, seguimos tirando la polilla, seguimos divirtiéndonos, y ya nos dedicamos a eso, pero obviamente el gusto por reencontrarte con los amigos es maravilloso. En su momento vivimos en la televisión, ahora, ¿a qué te dedicas? Gracias a Dios tengo varios negocios allá en Monterrey, y bueno, entre eso y las conferencias que doy, firmadógrafos y todo eso, a nivel nacional e internacional, pues estamos felices después de tu parte. ¿Hay gente que nos está viendo en vivo en Facebook? ¿Algún mensaje para toda esa afición? Cómo no, a todos mis paisanos y a toda la gente bonita de aquí de Veracruz, y a todos los que van a los segurones, les mando un abrazo, y muchas gracias por todo el apoyo que nos dieron, no solamente a mí, sino a todos los demás. Luis, dos preguntas rápidamente para la gente de Facebook, ¿tu mejor gol con Veracruz? Mi mejor gol, híjole, bueno, yo creo que el gol que le metí al Atlante en el penal, yo sé que puede decir que es muy fácil, pero nos permitió estar en la liguía. ¿Y tu mejor gol con la selección mexicana? Hay muchos, hay muchos, pero bueno, toda la gente recuerda el de Holanda. ¿El tema de selección, qué te parece el previo a Copa Confederaciones? ¿Tú la ganaste y después...? Mira, no me gusta a mí la selección, no me gusta, pero ojalá y le dé buena celebración a toda la gente mexicana. ¿Chicharito Hernández, Máximo goleador de esta selección? Sí, Máximo ha hecho su historia, pero así la misma historia la tiene Borguete, la tiene Cortemo y la tenemos nosotros. Gracias, gracias.